Yo sé que muchos por mí no dan ni un centavo en esta mierda Todo porque piensan que no influyo ni fluyo sobre esta Ajá, yeah Ya estoy cansado de no participar Por eso hoy lo hago así sea acapella o sople instrumental Yo sé que todos tirarán para atrás a este tema Pero con su peso subirá para que les duela Ya que viene cargado de emoción y sentimiento Porque lo escribió un guerrero para serles honestos A muchos critican a ustedes sentados desde su casa Pero son pocos los que salen con valor a la plaza Esos chicos son pocos pero valientes Chicos que crecen porque son inteligentes Así como yo persigo lo que amo Tú debes hacerlo sin dejarte controlar por un amo Tú solo luchando y viendo como tu mundo se expande Haciendo que todo esto sea grande A muchos critican a ustedes sentados desde su casa Pero son pocos los que salen a la plaza Esos chicos son pocos pero valientes Chicos que crecen porque son inteligentes Así como yo persigo lo que amo Tú debes hacerlo sin dejarte controlar por un amo Tú solo luchando y viendo como tu mundo se expande Haciendo que todo esto sea grande A muchos critican a ustedes sentados desde su casa Pero son pocos los que salen con valor a la plaza Esos chicos son pocos pero valientes Chicos que crecen porque son inteligentes Yo sé que será difícil que esta mierda sea grande Y también capaz que solo con ella me cague de hambre Pero eso a mi no me interesa Ya que para mi esta es bella Y con esta que hay me ha salvado de muchas cosas Aunque a veces parezca asquerosa No me interesa ya que esta sale en la prosa A muchos critican a ustedes sentados desde su casa Pero son pocos los que salen con valor a la plaza Esos chicos son pocos pero valientes Chicos que crecen porque son inteligentes Así como yo persigo lo que amo Tú debes hacerlo sin dejarte controlar por un amo Tú solo luchando y viendo como tu mundo se expande Haciendo que todo esto sea grande A muchos critican a ustedes sentados desde su casa Pero son pocos los que salen con valor a la plaza Esos chicos son pocos pero valientes Chicos que crecen porque son inteligentes